La penúltima comunicación Comenzamos a la penúltima comunicación, la de Dante Lanfranco Biazzi. Está ahí. Viviendas de producción en serie, La Casa Domino. Diez minutos. Bueno, yo voy a hablar de justamente las viviendas en producción en serie y de dos prototipos que fueron bastante representativos. Una, La Casa Domino o Casa Citroën y después La Casa Bloch. Bueno, en cuanto a contexto temporal, no me voy a centrar mucho en explicar el proceso de revolución industrial, etc. Pero sí me quiero centrar en que fue muy importante porque representó un punto de inflexión entre el antiguo paradigma de la arquitectura y un nuevo paradigma de otra arquitectura. Bueno, los cambios más importantes que se produjeron fueron de orden tecnológico, sociales, económicos y todo esto provocó una transformación cultural muy importante. Bueno, entre los cambios tecnológicos contamos con la máquina de vapor, que fue muy importante primero en la industria porque permitió un aumento de la productividad, permitió una independencia de los sistemas fabriles productivos con respecto a la geografía donde eran emplazados o a las condiciones climatológicas, como por ejemplo, ya no era necesario que un molino esté cerca de un cauce de agua, sino que con la máquina de vapor se permitió justamente eso. Y después con los transportes, justamente con los trenes a vapor y barcos a vapor, permitieron una expansión de las líneas ferroviarias a lo largo de todo el territorio español. O sea, todo el territorio europeo, pero acá en el... Bueno, lo más importante a lo que quiero llegar son las transformaciones sociales y económicas que se produjeron con la revolución industrial. El emplazamiento de estos grandes centros fabriles en las ciudades provocó un crecimiento demográfico, una nueva masa social se trasladó a estas ciudades, los equipamientos urbanos se encontraron desbordados frente a esta nueva masa de trabajadores, o de esta nueva masa, lo cual produjo un déficit habitacional. Entonces, frente a este déficit habitacional, se debía estudiar el tema, se debía hacerle frente y se empiezan a estudiar la vivienda como vivienda económica, casa barata o vivienda obrera. Entonces puedo hablar que de la revolución industrial pasamos a una revolución de la arquitectura. O sea, no solo como una problemática, sino más bien como una potencialidad. Tomado, o sea, me voy a centrar justamente en Le Corbusier, que tenía como cierta obsesión por la producción seriada del automóvil, como varios teóricos contemporáneos, lo que trató de hacer es hacer una transpolación del método fordista de la producción de automóvil a la construcción seriada de viviendas. Bueno, ahí hay una de las frases que saqué del capítulo de Casas en serie de Hacienda y Arquitectura. La gran industria de ocuparse de la edificación y establecer en serie los elementos de la casa. Como resultado de esto, se lograba una repetición y reproducción ilimitada del producto arquitectónico, en este caso la vivienda, lo cual, para el momento en que se planteaban estos postulados, era toda una revolución en la arquitectura. Con esto se lograba una disminución de los tiempos de ejecución de la obra y, por último, el resultado final, que era lo que más se buscaba, la disminución de los costos en la construcción. Y gracias a esto, hacer que esas viviendas sean accesibles para esta más obrera que estaba teniendo cada vez más importancia. Uno de los prototipos que desarrolló, donde aplicó todos los postulados que venía trabajando, es la casa dominó, que es justamente el nombre de dominó, era porque hacía un juego de palabras entre domus, que en latín significa casa, y el juego dominó, porque justamente las fichas de dominó se podían alinear al lado de la otra hasta el infinito. Justamente lo que puso en juego en la casa dominó, o sea, en el prototipo, es la producción de los elementos arquitectónicos, hacer un esquema estructural universal, que se pueda repetir en todos los casos, una modulación estandarizada, materiales con capacidades técnicas probadas en laboratorio, que esto también es muy importante porque ya no se pensaba a la construcción de una casa con materiales pesados y con materiales, o sea, como una obra de arte escultórica, sino más bien materiales que hayan sido probados en laboratorio, con su tensión, su capacidad estructural, etc. Y por último, que es un poco cuestionable, una flexibilidad relativa en la planta de estas viviendas, que yo digo relativa porque si bien se podía jugar con la tabiquería interior, la modulación estaba totalmente prefijada. Bueno, acá tenemos el esqueleto estructural del prototipo de casa dominó, y se plantea la construcción de una vivienda como el montaje de una vivienda, en varias etapas. El primero era el armado del esqueleto estructural que vemos, donde las losas, las vigas, las columnas o tabiques y la escalera tenían medidas prefijadas. La altura entre las diferentes losas era de 2,20 metros, que a lo mejor ahora nos parece una cosa muy natural, pero fue un concepto como muy chocante. Después, las vigas tenían una sección de 25 centímetros de altura, la diferencia entre las columnas era de 2,50 metros en sentido transversal y 5 metros en sentido longitudinal. Y a lo que quiero ir con todas estas medidas era que justamente lo que hacía era que condicionaba la distribución en plantas de la vivienda. Después de desarrollar el prototipo de la casa dominó, construyó uno de sus prototipos de casa Citroën, que justamente lo saqué del libro Para No Decir Citroën, haciendo alusión al automóvil. Lo que hace es adaptar justamente y evolucionar el prototipo de la casa dominó. O sea, reducción de las dimensiones de los locales. Por ejemplo, el baño de la vivienda estaba... Las medidas del baño de la vivienda estaban condicionadas justamente por las medidas de una bañera, que era de producción estandarizada. La adaptación de la vivienda a una familia tipo, con el concepto de familia tipo de la época. Y la escalera como es de composición estructural entre las tres plantas de la vivienda. Ahí vemos uno de los prototipos de casa Citroën, que posteriormente, con la evolución del prototipo, la escalera quedó absorbida en el interior de la vivienda. Bueno, y hablo de una revolución en la arquitectura, porque la vivienda dejó de ser una obra individual con carácter escultórico, para pasar a tener una universalidad geográfica dentro del territorio. Se producen transformaciones de hábitos humanos, que era lo que hablaba antes de las medidas del baño, el módulo de la cocina, la altura de los locales de 2,20 metros de altura. Y esta frase como resume lo que vengo diciendo, que la casa ya no será esa cosa pesada y que pretende desafiar los siglos, el objeto opulento por el cual se manifiesta la riqueza, sino que será una herramienta como la es el auto. Otra vez la obsesión con... Bueno, en España el contexto temporal fue un poco más tardío de lo que venía pasando en el resto de Europa, pero tenemos uno de los casos que es la Casa Bloch, que algo muy curioso que pasó con la Casa Bloch es que tanto la masa de profesionales con las administraciones públicas, que por ahí es un tema complicado de enlazar, a través del comisario de la Casa Obrera, encargan el proyecto a CERT, a Subirana y Torres Clave. Estamos viendo que es año ya 34-36. El lugar de emplazamiento no es un lugar casual, sino que es un lugar de emplazamiento de varias industrias, o sea, de gran número de industrias, y se plantean unas viviendas sobre pilotes, dejando plantas bajas libres para las actividades de comunidad, como los postulados que venía trabajando también en Corbusier, años anteriores. Y para terminar, o sea, me queda decir que si bien estos laboratorios de ideas contribuyeron positivamente al cambio de paradigma de la arquitectura, a mi modo de ver no se puede librar la construcción de una vivienda a las leyes de la industria, o concebirla como un proceso industrial como cualquier otro. Si bien es una herramienta, no es. La vivienda, además de ser un producto industrial, y por sobre todas las cosas, es un producto cultural. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.